Las novias de Erick Rubin. Antes de casarse con Legarreta en el 2000, el ex Timbiriche era uno de los músicos más cotizados y tuvo varias novias. Erick reveló que su primera novia fue Angélica Rivera, pero fue un romance breve. Rubin también salió en plan romántico con Mariana Garza, María Conchita Alonso, Thalía y Salma Ayek. Pero sus romances más escandalosos fueron con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, quienes se pelearon su amor y hasta se pelaron. De esta rivalidad salieron los temas Mío y Geigüera.